Buenas tardes, estamos aquí como decimos siempre reunidos y reunidas una vez más en el Centro de Estudios de Hermenéutica. Hoy podemos decir que parte de nuestro equipo está físicamente en el Centro de Estudios de Hermenéutica, en nuestra sala. Diego está ahí desde Miguelete, en la Universidad de San Martín. Así que ya les vamos contando también que tenemos de a poco actividades presenciales. Atiendan cuando les llegan las invitaciones a ver cuáles son presenciales y cuáles son virtuales para evitar que estén preparados o preparadas para un Zoom y nosotros estemos reunidos allí donde está Diego ahora, que es nuestra sala. Y hoy en esta reunión internacional, como decíamos hace un ratito, Celeste está conectada desde México, Gabriel Zaya también, Juan David desde el Perú. Nosotros estamos aquí en Argentina, en Buenos Aires. Queremos invitarlos, invitarlas y agradecerles a todos el haberse acercado una vez más para dar continuidad a esto que ya lleva sus años, podemos ir diciendo así, que son las reuniones que ahora las bautizamos desde hoy como ciclo, porque pasó a ser un ciclo ahora, de investigadores e investigadoras jóvenes. Entonces, este grupo de reflexión coordinado, dirigido y organizado por Juan David Quicelo y por Ariel Vecchio, va a dar hoy, bueno, de este año, su primera reunión. Si te parece, entonces, David, con las correspondientes, gracias a Celeste por haber aceptado la invitación. Paso entonces la palabra a Juan David, así ya largamos la presentación. Muchas gracias, Laura. Bueno, disculpas a todos que nos hemos demorado un poco en retomar las actividades. La verdad es que eso de ser joven poco a poco se va convirtiendo en un peso cada vez más grande, ¿no? Y no va asumiendo cada vez más actividades en el camino y cada vez se hacen más difíciles los espacios serios de trabajo y reflexión. Bueno, ojalá esto no nos mine el ánimo. Bueno, con Ariel seguimos coordinando y ya estamos coordinando el año. Gracias de verdad por acompañarnos y por alentarnos también a seguir abriendo este espacio y a seguir contactando jóvenes investigadores. Bueno, algunos ya no tan jóvenes como bromeamos siempre, pero siempre con la intención de seguir creciendo y profundizando en estos temas tan importantes y que de alguna manera nos abren vía a todos para seguir investigando y buscando, ¿no? el sentido de lo que hacemos en la filosofía. Bueno, como saben, bueno, acá hablo también por Ariel, que ahorita está representando a Alonsama en Colombia, en su Congreso de Filosofía Antigua, está justo en mi tierra, ahí en, bueno, no exactamente en mi ciudad. Yo soy de Medellín, pero él está en Pereira. O sea, algo, 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 algo parecido, aunque nosotros decimos que somos, que son paisas de segunda categoría. No sé si se entiende esto en Argentina, pero decir como que, claro, la gente de Medellín son los que decimos que son los paisas, pero por allá en los 1900 se expandió hacia el sur, hacia lo que llamamos el eje cafetero. Entonces, a esos también les denominamos paisas, pero a veces nos reímos un poco porque, digamos, que no son propias, o sea, son paisas como le llamamos chiviados, le decimos nosotros en Colombia, ¿no? Pero bueno, eso es una broma más interna que otra cosa. Así que Ariel está por ahí compartiendo, haciendo filosofía, y hoy me dejó a cargo, me dejó para agradecerles nuevamente a ustedes y, bueno, presentarles a Celeste en este tema que nos resultó de tanto interés y que espero que a ustedes les parezca también interesante como a nosotros nos resultó su planteamiento. Y la presento sin más también para no hacerlo más largo. Celeste es licenciada en filosofía, también por la UNSAM, o sea, es de casa. Maestra en Humanidades, en la Uagro, ¿no?, en México, como becaria de la CONACYP. Y actualmente es integrante del proyecto de investigación Espinozismo Contemporáneo en la UNSAM y orienta sus estudios a hacer pensamientos, pero decirlo correctamente, aunque con los apellidos franceses nunca sabe, de Gilles Deleuze, especialmente sobre las nociones de cuerpo, individuación y deseo. Y lo que hoy nos va a presentar es el concepto de individuación en el pensamiento justamente de Gilles Deleuze. Así que haya la palabra. Gracias, Celeste, por aceptar la invitación y por acompañarnos hoy día a compartir este espacio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por invitarme. Ya empieza a funcionar mal el video. Ahí está. Voy a compartir la pantalla. Aprovecho este ratito hasta que compartís la pantalla para hacer una corrección que me apuntó Diego y es que estamos en el seminario de investigadores e investigadoras jóvenes. No es un ciclo, es un seminario permanente. Así que corrijan, si tomaron notas, corrijan eso. Gracias. A ver... Ah, sí. Listo. Bueno, como saben, este es mi proyecto de tesis de la maestría. Es un proyecto que está en proceso. Recién voy por el primer capítulo. Bueno, la pantalla me va a andar mal, pero yo voy hablando y van viendo el PowerPoint. Entonces les decía, este es un proyecto que todavía está en proceso, que estoy en el primer capítulo, pero lo que quiero mostrarles es lo que va a ser el proyecto, ¿no? Lo que va a ser el primer, segundo, tercer capítulo, que va a incluir, cuáles son los objetivos, cuál es la importancia de esto. Así que empezamos. En principio sabemos que... Perdón, si te sentís más cómoda, Paga, podemos hacer... Si vos te sentís más cómoda, si te distraes. A nosotros no es lo mismo, pero como vos estés más cómoda. Sí, mejor porque distrae. O sea, vos quizá te distraes mirando que no anda. Entonces te despreocupás y después cuando hacemos la ronda de preguntas y comentarios la volvés a encender. ¿Te parece, Juan David? Sí, mucho mejor. Bueno. Sí, perfecto, perfecto, para que ella también esté más cómoda exponiendo. De Luz ha sido un filósofo enormemente tratado, eso lo sabemos. Ahora, si revisamos su bibliografía, si revisamos las referencias, lo que vemos es que, si bien su obra se ha tratado extensamente, son considerablemente más escasas las investigaciones dedicadas al concepto de individualidad. Esta noción se presenta en la mayoría de los textos del Corpus de Lisiano, junto a otros temas y conceptos principales, como son inmanencias, devenir y deseo, carecemos de estudios que desarrollen este término de manera íntegra, pormenorizada y rigurosa. O sea, constatamos la ausencia de un análisis de las diversas problemáticas filosóficas a las que refiere el concepto, así como tampoco existe un examen de la evolución de este término en sus obras, o cuáles fueron los deslizamientos etimológicos o pegados. Estos son aspectos que me parecen claves al momento de evaluar la revolvancia de un concepto, y determinar cuál es la importancia, cuál es el aporte de Deleuze a la tradición filosófica. Entonces, este trabajo lo que va a buscar es sonder este vacío bibliográfico, que, como dijimos, es escasamente tratado, porque creemos que la posición de Deleuze sobre la individuación pone de relieve una noción peculiar del individuo y, por ende, de la vida. Bueno, me parece importante señalar el estado del arte a algunos autores que sí lo abordan. Lo que sí quiero mostrar es que incluso aquellos trabajos que se destacan por su amplitud o profundidad lo hacen de manera unilateral, sesgada o fragmentada. Entonces, cada uno de estos textos nos va a resultar pertinente, pero solo en una determinada dimensión de análisis. Vemos que tenemos a Cardenas Maldonado, tiene un artículo que se llama La individuación, forma y pensamiento, más allá de la forma orgánica en la obra de Gilles de Luz, y él analiza la individuación y el campo pre-individual a partir de un recorrido breve sobre las monografías filosóficas de Deleuze. Y esto va a ser de suma utilidad porque nos permite comprender cuáles son esas creaciones conceptuales que utiliza Deleuze de Hume, de Bersón, de Spinoza, de Nietzsche. De todas maneras, como se trata de un artículo introductorio, hay algunas observaciones que todavía no están desarrolladas con extensión y eso es algo que vamos a intentar hacer. Bueno, en el mismo sentido tenemos una publicación de Julián Ferreira, que se llama La individuación, una perspectiva sobre la cuestión del hombre, donde va a ser un aporte relevante sobre el vínculo entre el concepto de individuación desplegado por Deleuze y desarrollado por Simondón. Entonces lo que va a mostrar es que acá hay un vínculo, hay una oscilación entre ontología y política, que se detiene en la individuación, pero que luego se va a concentrar en las consecuencias políticas que de esto derivan. Lo mismo pasa con un artículo de Nogueira, que se llama Devenir de Leuzeano de la individuación simondiana, en realidad es una conferencia que da, y este trabajo hace lo mismo, compara las dos tesis doctorales, la de Simondón y la de Deleuze, la de Simondón es la individuación, que es un título bastante extenso, y la de Deleuze, diferencia y repetición, y entonces si bien estas dos obras están distanciadas por diez años, lo que nos va a mostrar es que tienen la intención de subvertir conceptos ontológicos que imperan en el pensamiento occidental hasta la actualidad. Entonces lo que nos va a mostrar es que, mientras que Deleuze plantea la inversión al platonismo, Simondón va a proponer una alternativa a la concepción sustancialista de Aristóteles. Por otra parte, también tenemos ya una tesis entera, de Canavera, que se llama Gilles Deleuze, la fragmentación del individuo en la sociedad de control, y acá lo que va a hacer es articular a partir del post-inscripto en las sociedades de control, cuáles son las diferentes dimensiones del deseo y la subjetividad de los individuos en una sociedad capitalista. Entonces, ahí también va a tomar al antedipo, bueno, la diferencia y repetición. Y por último, a Díez Montoya, que creo que es el abordaje más completo, porque él tiene un libro que se llama Gilles Deleuze, o sea, una filosofía de la individuación, que lo que hace es leer las dos tesis doctorales de Deleuze, diferencia y repetición, y no sea el problema de la expresión, porque lo que nos va a mostrar es que hay como... que el núcleo ontológico de la filosofía de la individuación está ahí desplegado. Entonces, va a plantear que el proyecto que presenta en diferencia y repetición es una inspiración espinocista directa. Entonces, a partir de esta bibliografía, y a partir de los test de la obra de Leciana, lo que vamos a ver es que en toda su obra, desde sus primeras monografías filosóficas, hasta los últimos textos sobre cine y estética, lo que vamos a ver es que resonan los mismos conceptos, pero que están desplegados de una manera diferente. Entonces, no niega ni abandona la perspectiva teórica que desarrolló en un momento, pero sí plantea nuevamente. Entonces, lo que vamos a ver es que en cada uno de sus abordajes de la individuación, se va a generar como un proceso de acumulación y constitución. Donde ciertas piezas van a cambiar de lugar, pero eso lo que va a hacer es producir nuevas disociaciones, o desplazamientos o relaciones. Y así se va a construir un marco nuevo de investigación. Perdón, que vuelva a interrumpir. Nos pregunta Juan David si estás pasando las filminas, o si queda en la primera. Ah, sí, sí, queda, bueno, ya la paso. Ya voy, ya voy. Ah, no, sí, no. Perdón, eh. No, no hay problema. Bueno, ahora sí. Igual justo le iba a pasar. Bueno, entonces la pregunta general, digamos, la pregunta de investigación va a ser ¿Cómo construye Schilder-Less el concepto de individuación? La pregunta de esta investigación va a ser ¿Cómo construye Deleuze el concepto de individuación? Bueno, la idea acá es mostrar justamente de que este término construir tiene, o sea, es dinámico, tiene movimiento. Y principalmente nos vamos a basar en la teoría de Hart, que él sostiene que las monografías filosóficas de Deleuze nos van a, o sea, no proporcionan, digamos, una condensación general de la obra de un determinado filósofo, sino que Deleuze selecciona aspectos específicos del pensamiento de cada uno. Hay un vocabulario técnico y una fundamentación conceptual que le sirve a lo largo de su carrera. Entonces, no se trata de una historia de la filosofía real de sus primeras monografías, sino que en sus primeros trabajos construye un tipo singular de la historia de la filosofía. Donde acá las articulaciones pretenden que no me estoy refiriendo a una progresión unilateral o teleológica, sino a un proceso teórico de agregación. Donde cada uno de los autores que él analiza van a formar parte de su aprendizaje filosófico. Por eso utilizo esta idea de construir y no, por ejemplo, desarrollo. Porque le da un dinamismo. Justamente lo que vamos a hacer es analizar desde las primeras monografías hasta las últimas, sus últimos trabajos, teniendo en cuenta que las concepciones o las categorías conceptuales que se presentan en las primeras le van a servir como base o como fundamento para sus abordajes más propios en diferencia y repetición o en su obra capitalismo isofrenia. Hay otros autores como Mayeret que también sostienen que gran parte de la obra de Deleuze está dedicada al estudio de filósofos, pero que no por esto se puede considerar que es un historiador más de la filosofía. Él no lo hace cuando describe a la filosofía de los filósofos no lo hace de manera objetiva y exhaustiva desde un punto de vista estático, sino que ofrece una manera de pensar que produce dinámicamente un pensamiento y se coloca en el medio. El objetivo general es justamente dilucidar cómo se construye y nos proponemos en primer lugar rastrear esta idea de individuación en la obra de este filósofo. Lo vamos a hacer desde su aparición en los primeros textos hasta el tercer periodo. Ahora les voy a explicar bien cómo va a ser la delimitación. Bueno, en segundo lugar voy a desarrollar las diversas dimensiones en las que se presenta el concepto y los problemas filosóficos con los cuales cobra importancia y por último analizar el aporte de la historia filosófica del concepto. ¿Lo mangas esto? La hipótesis de la cual partimos es que este concepto se va a construir con dominios diferentes. Vamos a ver que Deleuze utiliza la filosofía la física la matemática la música la literatura va a utilizar ejemplos de otros ámbitos que no son los filosóficos pero siempre los va a leer desde un marco conceptual común que es de la filosofía y que lo va a vincular en estos tres capítulos lo que vamos a ver es que hay tres áreas que son un eje de esta tesis que es la ontología y la política y la ética y que éstas van a ser una apuesta o una clave de lectura de nuestro autor. En esta tesis lo que vamos a poder observar es que incluso en sus primeros trabajos presenta como un deseo de alejarse del campo filosófico de separarse de su formación académica y adentrarse a otros espacios y si bien hay interpretaciones que consideran que la obra de Lesiana es un rechazo a la tradición filosófica occidental si observamos detenidamente sus argumentos lo que vamos a ver es que hay muchísimos conceptos propios del pensamiento filosófico y que incluso en ejemplos considerados no filosóficos o antifilosóficos se encuentra desarrollada su propia postura. Bueno, en principio la dificultad epitomológica más importante que vamos a afrontar es lo que concierne a la escritura de Lesiana. A la hora de intentar reconstruir algún aspecto de su filosofía nos enfrentamos a que tiene un carácter rizomático él escribe de manera rizomática y esto lo que quiere decir es que cualquier punto se puede conectar con cualquier otro que no tiene principio ni fin de manera vulgar podríamos decir que no hay una introducción un desarrollo y una conclusión en su obra en alguno de sus libros sino que cada libro incluso los primeros con los últimos se van a conectar y quizás algo que se desarrolla en un primer libro lo va a seguir desarrollando en otro entonces justamente el rizoma lo que presenta son eslabones se conecta a cualquier forma con cualquier otra incluso cuando son régimes distintos o estados de cosas diferentes entonces lo que vemos con la escritura rizomática es que va a llevar a Dele que en recurrir a las ocasiones no sea claro ya sea porque no explica los conceptos que emplea o porque no argumenta lo hace de modo más enigmática y también porque en su obra temprana lo que vamos a ver es la utilización del discurso indirecto libre lo cual esto nos va a generar ciertas imprecisiones porque no sabemos a quién refiere si a su propio pensamiento o al pensamiento del autor que está trabajando bueno en principio lo que quería comentar era que la tesis se va a dividir en tres capítulos y en el primer capítulo me voy a basar en lo que escolarmente Miguel Morey distingue como primera segunda y tercera etapa de su obra estos van a ser los en el primer capítulo voy a basarme en la primera en el segundo bueno en la segunda y en el tercero en el tercero y voy a dejar a un lado la parte estética y de cine bueno porque si no sería demasiado entonces en principio en la primera lo que vamos a analizar va a ser las monografías y las clases de Spinoza Nietzsche y Bersón si bien en realidad su tesis doctoral por ejemplo de Spinoza y el problema de la expresión está en un momento más avanzado de su obra si lo vamos a tomar en esta primera etapa simplemente por ser una monografía filosófica de por qué aporta a este primer capítulo bueno en la segunda etapa principalmente voy a utilizar a un libro de diferencia y repetición y a lógica del sentido donde acá vemos que ya Deleuze habla con su propia voz o así se los considera y en la última parte voy a utilizar voy a revisar el periodo digamos llamado el esquizoanálisis marcado por Antiripo y Minimasetas bueno si bien me voy a centrar en estas obras no significa que no voy a tener en consideración en el resto de sus trabajos en la medida en que otros textos de Deleuze clarifiquen o amplíen la problemática que voy a estudiar lo voy a tener en cuenta para facilitar principalmente los textos principales en este primer capítulo lo que lo que vamos a analizar es cómo Deleuze construye el concepto de individuación a partir de Spinoza principalmente a partir de Spinoza y en menor medida en Nietzsche entre Spinoza y en Versano estos pensadores le van a mostrar una alternativa a la clasificación clásica de individuo como forma y materia como especie y género o como cualquier otro individuo constituido entonces acá lo que nos preguntamos es si es posible definir al individuo por fuera de estos términos entonces lo que vamos a ver que la unión de estos filósofos como clave de lectura que es una clave que nunca fue vista antes en la filosofía le va a permitir a Deleuze estudiar las relaciones que cada viviente desde digamos las diferencias que lo constituyen es capaz de componer y no a partir de su identidad en la representación bueno en principio lo que vamos a abordar es lo siguiente en mil mesetas nos encontramos que la definición de un tipo específico de individuación es que no se rige por su forma ni por sus órganos y tampoco por una sustancia o un sujeto va a decir que estas atribuciones son secundarias y que la individuación se va a definir por latitud y longitud de un cuerpo lo que vemos en este primer capítulo es que latitud y longitud son dos aspectos de la filosofía de Spinoza son dos aspectos que son claves de su propia filosofía en realidad en Spinoza lo que va a proponer son tres dimensiones del individuo pero Deleuze la va a englobar en dos son dos dimensiones que en Spinoza se va a definir como cinética y la otra como dinámica y que van a componer lo que es la individualidad o la individuación en principio lo que va a ser esta esta que se denominada cinética o longitud lo va a definir al cuerpo como las relaciones de movimiento y de reposo o de velocidad y lentitud entre infinitas partículas y acá hay todo un desarrollo es muy interesante porque hay una en Spinoza y en Deleuze a sí mismo lo desarrolla una inspiración física y matemática para desglosarlo tenemos que retomar al calúsculo infinitesimal lo que vamos a ver es que de estas dos definiciones hay un vínculo con Nietzsche una de estas dos definiciones va a plantear que hay una potencia de ser afectado y esto Deleuze lo va a vincular con el poder de ser afectado de Nietzsche y acá entonces vamos a ver que si hay un vínculo hay un vínculo digamos muy particular entre la unción de cuerpo y de voluntad de poder o voluntad de potencia como va a decir Deleuze entre Spinoza y Nietzsche pero a su vez va a encontrar que respecto a esta cuestión de la definición del cuerpo como un campo de fuerzas fuerzas en relación que afectan y que se disputan lo que va a encontrar es que también hay un vínculo con Barzón hay un autor que se llama Borradori es un comentador es un texto que tiene bastantes años ya pero que es muy interesante porque él lo que va a vincular es que dice que la virtualidad de las tendencias Barzón van definida a un individuo o una cosa en realidad va a decir que se divide por tendencias y siempre que van a ser más de una siempre dos como son las fuerzas y entonces lo va a vincular va a ser este vínculo a partir de estos tres a partir de Nietzsche Espinosa y Barzón lo que va a plantear es una noción de ética se le dice más allá del bien y el mal va a proponer lo que es la etología porque justamente este individuo no al no estar definido por una sustancia ya no va a poder regirse por categorías morales entonces ahí va a plantear esta definición de etología que está muy fuertemente vinculada y sigo y acá de nuevo con Espinosa porque acá parece que Espinosa siempre está en su corazón entonces siempre se presenta está muy vinculada a la noción de inmanencia la etología únicamente puede darse en un plano de inmanencia y la inmanencia es una categoría que aprende de Espinosa bueno de Espinosa y de Espinosa con la Universidad del Ser así que bueno en un primer capítulo vamos a plantear bueno en el segundo capítulo que vamos a abordar la etapa de su obra que es diferencia de repetición y lógica del sentido lo que nos vamos a dedicar a analizar y es el concepto de individuación desarrollado por Simondón y por Deleuze mientras que Deleuze plantea la inversión al platonismo Simondón va a proponer una alternativa a la concepción y la hemorfismo de Aristóteles es interesante porque acá lo que van a plantear es que hay un campo pre-individual un fondo pero que un fondo que no está vacío sino donde hay pura diferencia y que de ahí justamente surgen las individualidades con la inversión en el platonismo bueno acá va a vincular a Nietzsche porque va a proponer bueno él va a retomar a la propuesta de invertir el platonismo y que esto que es simple digamos simplemista podemos ver que es una apuesta por rescatar o hacer prevalecer el mundo sensible digamos en detrimento del mundo del inteligible en realidad es algo un poco más complejo porque según Deleuze Nietzsche cuando invierte el platonismo realiza una genealogía a fin de encontrar la verdadera motivación filosófica y que para él esto es seleccionar y discriminar entre el modelo y la copia dice que contrariamente a la creencia este método es simplemente la división de un determinado género de especies en realidad para él acá es un método que es funcional a la selección de linajes así que esto va a tener muchísimas consecuencias políticas y por eso es que hay autores como por ejemplo Ferreira dice que son estas diferencias lo que van a a distanciar a Simondón y a Deleuze bueno en el tercer capítulo lo que nos va a interesar justamente son estas consecuencias políticas es ver cómo se rige cuál es el lugar del deseo y la objetividad de los individuos en la sociedad capitalista entonces lo primero que vamos a hacer es plantear las sociedades de control porque ahí cuando él lo propone llegando ya al final de su vida dice que hay un tipo de sociedades que se centra ya no en el encierro secuenciado como proponía Foucault que es la escuela la fábrica los hospitales sino que más bien van a aparecer formas que pretenden ser más flexibles más desterritorializadas y que son totalmente abiertas entonces mientras que las sociedades disciplinarias fabrican individuos las sociedades de control lo que van a hacer es establecerse en el interior de cada uno de ellos y entonces lo que plantea es que los impulsos y los afectos o sea los deseos de un individuo no están compuestos digamos por su realidad psíquica o mental sino que sus deseos no son suyos sino que en realidad están más vinculados a lo que es la infraestructura capitalista podríamos decir y que son manipulados digamos enteramente a favor de algo que dice Deleuze es que la vida va a estar atravesada por tres tipos de líneas dice que está la línea segmentaria molar molecular y bueno y por último las líneas de fuga que en realidad no son líneas pero no son ser montañas la primera línea va a tener una función que es de marcar de delimitar de planificar un territorio este tipo de líneas lo que va a marcar es que él va a decir también que es denominada como dura porque permite dividir y categorizar mediante la estructura digamos permite dividir y categorizar mediante la estructuración un flujo de vida entonces en este caso podemos tener a los estados a las instituciones pero además son líneas que determinan la identidad que convierten una categoría en la histórica o sea lo que va a plantear es distribuir las binaridades joven pobre sin talento mujer hombre es una línea que va a organizar en términos de binaridades pero por debajo lo que nos va a decir es que encuentra otro tipo de línea que es más sutil que es una línea segmentaria más bien flexible o fina llamada molecular y que a diferencia de la primera no es que corta sino que es una fisura son como micro fisuras que se establecen en la organización de una sociedad y que nos va a mostrar que hay una figura que es distinta a la cuestión de la máquina binaria o al binarismo o sea lo que van a plantear estas dos figuras son dos maneras diferentes de ver las clases de ver los sexos de ver a las personas o de ver a los sentimientos por ejemplo ahora bien este tipo de líneas no cesan de interponerse y lo que dice es que pasan de un polo a otro y que actúan una sobre la otra a veces una introduce sobre la otra una corriente que es más bien flexible y otra a veces más rígida entonces la digamos la cementeridad molecular constantemente fluctúa está muchas veces en la cementeridad dura y muchas veces en la línea de fuga ahora bien lo que va a plantear justamente a partir de esto es que entonces vemos que justamente a partir de estas dos líneas vemos que hay dos tipos de organización de lo que es la naturaleza de la ley va a emplear digamos el término plan que en francés tiene dos términos que es planos como geométrico o cartográfico pero también como plan como proyecto de signo y el primer sentido es este de plano inmanencia un mapa inmaniente que es el más apropiado digamos para lo que es su filosofía mientras que el segundo es un plan de trascendencia o un proyecto trascendente en el primero vamos a ver que los planos se entrecruzan se mezclan vamos a ver por ejemplo en el plano teológico que ya es una organización es una estructura es un desarrollo que siempre remite a una trascendencia y que su rasgo principal es desarrollar formas y sujetos y lo que dice es que justamente el plano de inmanencia es un proceso que en realidad donde no hay organización ni desarrollo sino composiciones no hay formas sino relaciones de velocidad y lentitud ahora bien justamente lo que nos preguntamos es por qué se impone una segmentariedad dura sobre las líneas de fuga y acá dice que hay dos elementos que es la instancia de poder que en este caso la familia y luego la máquina que es el psicoanálisis pero bueno estas líneas de fuga esta tercera línea ya no va a establecer cementos o cortes o fisuras sino líneas y más bien de ruptura y esto ya no se puede territorializar quizás por ejemplo las líneas moleculares lo que pasa es que se desterrealizan y se vuelven a reterrealizar en cambio un individuo en una línea de fuga no es que la línea está como un camino o como un ideal precisado sino que ellos mismos son quienes constituyen esa fuga entonces lo que nos preguntamos acá y creo que va a ser lo más importante para esta tesis es ¿qué son esas individualidades que atraviesan esas líneas de fuga? ¿cuáles son esas individualidades que no tienen subjetividad? y acá va a presentar varios conceptos de les que es accedida cuerpos y órganos bueno en los diferentes divenires de venir niño de venir mujer lo que va a plantear por ejemplo en el caso de 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 bueno esto lo va a tomar de un sescoto y para él dice que estas son relaciones de movimiento de reposo vuelve otra vez a la definición primera que habíamos visto con Spinoza otra vez relaciones de movimiento de reposo son moléculas o vuelve a Nietzsche poderes de afectar y de ser afectado pero que entonces no son un individuo determinado sino que son más bien acontecimientos o multiplicidades las accedidas son justamente eso es la unión de muchas cosas por otro lado lo que vamos a ver es la idea de cuerpos y órganos que en realidad viene de la accedida la accedida lo que nos va a permitir es pensar la posibilidad de relacionar las partes del cuerpo una boca un brazo de manera independiente y más allá digamos de su aparente función natural entonces no solo va a deshacer la clasificación de género y especie sino también de órganos y funciones y ahí es donde llega a esta idea de cuerpos sin órganos lo que va a decir es si bien los órganos y las funciones de un cuerpo están bajo formas molares o duras como habíamos dicho el órgano se va a definir según la latitud y la longitud y esto bueno llega al punto que más me va a interesar a mí que es el caso del venir mujer porque este es un concepto que va a atacar directamente digamos a lo que es la mujer tal y como está construida socialmente digamos con las características y las funciones que los discursos hegemónicos le imponen a la sociedad como es madre amante dulce bella joven entonces para él es todas esas terminologías en realidad son molares y lo que trata de hacer es pensar lejos de todo discurso social o cualquier subjetividad fija o preestablecida entonces para el devenir mujer significa en principio que un sujeto se exponga a un proceso de desterritorialización de todo significante de toda estructura familiar de toda identidad impuesta desde el exterior sea lejos de una identificación con algún modelo femenino o incluso pensándole en el binarismo tradicional mujer-hombre lo que va a plantear es que lo va a plantear el devenir mujer pensando desde la noción de cuerpos inórganos como un cuerpo que es libre y que es desorganizado que es anterior a todo disciplinamiento a todo tipo de manipulación o organización familiares o sociales justamente para él devenir mujer implica un proceso de recuperación del cuerpo femenino antes de ser estratificado en el organismo sin embargo acá hay una disputa que eso para mí espero llegar a esa conclusión y poderla planteado en el futuro acá hay una disputa muy importante porque justamente no es tanto la respuesta que él da de devenir mujer sino más bien una pregunta que hace y que eso pone en juego a lo que es las teorías queers o postfeministas porque es muy interesante porque él lo que plantea es esta idea de individuación donde no puede haber un ideal o un sujeto que se ponga como como guía entonces cómo se plantea la subjetividad y acá bueno en el caso de por ejemplo el movimiento feminista lo que él dice es no puede ser el fundamento la mujer sino que su fundamento o sea porque su fundamento si no sería la consecuencia mujer digamos como construcción social entonces como no puede ser ese ideal porque además lo que hace es que se pone un ideal a un solo tipo de sujeto siendo que debería incluir a otro tipo de subjetividades entonces lo que se preguntan las teóricas feministas y lo atacan muchísimo es muy interesante es entonces cómo se construye este tipo de movimiento a nivel práctico o sea a nivel práctico bueno se puede construir proponiendo a la mujer pero a nivel teórico cómo haces para que no sea el fundamento una consecuencia y acá vamos a tener hay un montón de disputa porque se disputan entre disputan a la vez pero entre diferentes teóricas de diferentes ramas de feminismo como son por ejemplo Butler Preciado pero también tenemos a Lucy Ligaray también tenemos a Moni Petit a Braidotti así que yo espero llegar a esa conclusión ver cuáles son las consecuencias políticas actuales de este concepto de individuación bueno muchas gracias creo no haberme demorado perfecto está muy bien gracias a vos Celeste disculpa más bien que una pena que los cortes también hayan fastidiado un poco pero bueno está bien creo que en general está muy buena la exposición y Laura creo que nos vamos con las preguntas alguien pide en el chat el contacto Antonio agradece y dice que fue muy interesante si pueden compartir si podés Celeste compartir tu correo si ahí ya lo estoy escribiendo cuando David cuando bueno ahora en un ratito cuando termines de compartir tu correo tenía una pregunta una observación que si quería no yo creo que dale Laura mientras tanto acá sí claro que sí y después está José Luis creo Celeste solo quería preguntarte o hacer un comentario nada más cuando presentaste en la última filmina las sociedades de control con respecto a los deseos del individuo donde se ubican y cómo se se concretan vos mencionaste que los deseos del individuo están estipulados o son perdón si digo bien están estipulados por la sociedad capitalista y en otro momento hiciste manipulados ¿no? Lo que lo que quería preguntarte si la lectura de Deleuze entendés qué hace o qué tipo de aporte hace o si lo consideraste desde ese ángulo en esta sociedad nuestra actual global justamente donde los algoritmos diríamos son quienes nos van orientando en nuestros deseos que nosotros suponemos tenerlos pero que son toda esa estructura algorítmica la que estipula cuáles son nuestros deseos e intereses ¿no? Si ya en Deleuze hay alguna manera o si la lectura de Deleuze nos abre alguna perspectiva interesante que creo que seguramente pero si lo viste desde esa que hiciste esa vinculación yo acabo de leer ahora en estos días ese libro que salió ahora hace muy poquito que todavía no se distribuyó en Argentina las máquinas filosóficas de Dardo Espadino que se ocupa justamente de todos estos temas de la manipulación y se mete con el tema de la desocupación y cosas muy complejas pero bueno esa era mi consulta más que nada para preguntarte eso si al leer esto en Deleuze reflexionaste o te te lleva a la reflexión de esta situación actual en la que estamos viviendo que es tan clara para cada uno de nosotros si o sea es súper interesante bueno Foucault ya decía que Deleuze iba a ser el filósofo del siglo XXI porque como puede ser que él esté viendo las virtualidades esté viendo este tipo de sociedad que estamos viviendo ahora pero lo haya visto un siglo atrás bueno hace 40 años todo el tiempo está hablando de la virtualidad de la imagen de lo que es real pero que a la vez es virtual pero que lo virtual justamente también es real porque nos interpela porque él lo que cuestiona es justamente si lo virtual es real y dice que sí entonces habla todo el tiempo sobre este cambio que se da de dice de lo analógico como que hay un cambio total entre como dos formas de concebir la vida ya ahora digamos ya no ni siquiera el tiempo se concibe como antes sino que todo el tiempo estamos atravesados por una pantalla no todo el tiempo estamos no solo atravesados por una pantalla sino también dispuestos como que estamos todo el tiempo dispuestos a un montón de cosas acá hay una autora bueno Silvia Greenberg ella habla sobre esto ella lo vincula a la educación pero hace un análisis de Deleuze y ahora lo están haciendo mucho también con con Berardi porque Berardi es como que él estudia a Foucault a Deleuze pero ya lo lleva al siglo XXI y se están haciendo un montón de análisis de esto de cómo él prevé todo este tipo de sociedades que hoy estamos viviendo y te hago una consulta porque no conozco los textos es la terminología es ya la específica que usamos hoy es decir Deleuze habla de virtualidad es decir usa esa misma terminología tiene un artículo que se llama lo actual y lo virtual y habla de es la terminología es esa bueno después está el más importante es el posiscriptum de las sociedades de control más importante también porque es muy claro es corto claro quizás si uno lee el antedipo como que cuesta no sacas las mismas deducciones pero ahí es muy claro habla de este bueno gracias gracias Celeste igual bueno ya que estamos agregando por ejemplo Silvia Greenberg habla de sociedades de gerenciamiento y ya ese es un término que podemos vincular al siglo XXI bueno por acá primero bueno José Luis Gabriel José Luis bajo la mano no sé si preguntó no estaba esperando justamente muy buenas tardes muchas gracias bueno ordenaré estas mis ideas Berson ya propone una diferenciación del tiempo respecto a otros filósofos u otros hasta científicos por ejemplo con Berson perdón con Einstein al proponer este concepto de duración y de luz en cierta manera también lo retoma pero en sentido de virtualidad es decir justamente abarcando un pasado virtual pero también una proyección al futuro en función de una potencialidad y en ese sentido creo que ya cubierto en parte con la intervención anterior pero quería preguntarle si dentro de su investigación había una consideración así del tiempo tanto en concepto de duración y como como un tiempo que condense tanto el pasado y el futuro muchas gracias gracias este seguramente voy a tomar el tiempo aion y el tiempo pronos pero no lo voy a porque el término de duración lo toma de Berson y ahí habla bueno se podría quizás se pueda vincular pues si no puede hacer ese vínculo en el tercer capítulo todavía no lo sé pero en realidad este concepto de duración está más bien vinculado a lo que es la memoria pero pensado siempre desde el presente el pasado no puede ser sin el presente que soy o sea no puede concebirse y lo mismo pasa con el futuro con esta idea de potencia que potencia no quiere decir con posibilidad no está vinculado a eso sino algo que va a ser que efectivamente va a ser es algo real pero no sé si lo voy a incluir en la tesis porque siento que se desviaría demasiado quizás el tiempo aion y tiempo aron no sé si o si pero no el de duración de Berson también acá en el chat quería responder la primera Descartes propone que lo que tiene un cuerpo tiene longitud latitud y profundidad ¿por qué crees que Deleuze te lo conserva dos de ellos? Deleuze no lo toma de Descartes lo toma de Spinoza Spinoza lo que hace en su filosofía es tomar a la escolástica y tomar muchos términos de Descartes para su propia filosofía pero les cambia la definición o sea es un juego retórico podría decirlo de alguna manera como un juego retórico que hace pero no lo toma Descartes está muy lejos de él bueno por acá si quieres antes de seguir leyendo las otras preguntas Gabriel Celeste acá le damos la palabra a Gabriel está esperando para preguntar bueno me escuchan bien bueno en principio felicitar a Celeste muy interesante muy completa la exposición lo que quería compartir era una inquietud teniendo en cuenta que vos habías mencionado Celeste la cuestión de la ontología y vi que en una de las diapositivas estaba mencionada la cuestión de la universidad entonces básicamente lo que quería saber es si es como una pregunta muy clásica la que tengo que es si en alguna oportunidad llegaste a a toparte con la cuestión sobre qué contenido qué significado se le puede dar al concepto ser tan tradicional en la ontología clásica teniendo en cuenta que este pensamiento de Lees reivindica tanto la singularidad y justamente como decías vos y la individuación es una pieza tan clave entonces mi pregunta apuntaba a esto si es algo que en algún momento te topaste si consideras que es importante si hiciste algún tipo de exploración sobre de qué manera se podría pensar una eventual afinidad entre las individuaciones la singularidad y todo esto que la filosofía buscó a través de la ontología como la universalidad lo que lo que recorra a todos los seres supuestamente a ver hay dos cosas si hay un vínculo entre la individuación en Deleuze con las categorías universales o el ser como universal eso me preguntás exactamente claro si no lo que va a decir es que hay tipos de individuación están estos individuos regidos por categorías universales que están vinculados a la segmentariedad dura porque están justamente regidos siempre hay un ideal que puede ser la mujer que puede ser el hombre hay como una guía pero después están las individuaciones que están vinculadas a las líneas de fuga o sea él lo que muestra él dice no es que no hay no hay individuos que se puedan regir o que estén determinados en categorías por ejemplo de clase en categorías de clase por ejemplo o sociales o de sexo no es que no hay sí los hay lo que a mí me interesa es otra cosa eso es lo que nos dice y el tema de la universidad ahora escribí un artículo ya me lo aceptaron pero no sé cuándo se publicará porque y lo que hace Deleuze es este vínculo entre universidad emanencia y expresión esta concepción de universidad es muy particular es una lectura que es propia de él y que va a vincular a diferentes filósofos o sea Spinoza Duce Escoto pero también está otro medievalista que ahora mismo no me acuerdo ahora si querés después te paso pero a ese vínculo que él hace también está ¿sabes dónde? en Spinoza y el problema de la expresión hay un capítulo que habla sobre la inmanencia ahí él hace un recorrido de la historia de la filosofía en términos de emanación en términos digamos más universales y lo contrapone con inmanencia y ahí aparece la universidad ahí lo podés ver y ahí te muestra todo este recorrido en la historia de la filosofía desde su perspectiva porque de hecho los comentadores dicen que no es así pero es esa clave de lectura que tiene tan particular si está bien o era otra cosa bien gracias gracias bueno leamos acá las preguntas de Antonio primero te dice que le pasé tu correo de contacto para que te pueda escribir después quizá a consultar demás cosas y ahí te pregunta cuando se habla de la cuestión del cuerpo sin órganos no me engancho yo porque también quería preguntar justo sobre eso y en relación con la herencia espinozista Bergsoniana y a la herencia sobre Braidotti podríamos agrupar a estos autores dentro de una nueva revisión de una posición vitalista en qué consistiría este tipo de vitalismo sin órganos y cómo se diferenciaría de versiones previas o sea si Braidotti tiene una nueva posición vitalista porque Braidotti es cierto que toma conceptos de espinoza de versón no sé si los toma bueno pero de espinoza y de Deleuze esta noción de cuerpos sin órganos cómo se diferenciaría sería la posición de Braidotti eso eso me importa no sé si está yo no sé si quizá Antonio acá de repente nos ayuda con la pregunta porque bueno lo que se entiende es si si Braidotti agrupa digamos todo este todo este grupo de pensadores digamos como vitalistas a partir de esta noción de cuerpos sin órganos digamos lo que sé de Braidotti es que ya va a tomar la noción de cuerpos sin órganos de Deleuze no sé si la toma de versón la verdad que me parece que no de hecho va a tomar esta noción de cuerpos sin órganos de Deleuze y también la va a vincular a Annie Fonaway que plantea como como una mujer máquina en el libro la máquina de Deleuze la máquina de Deleuze el de Abraham que es es una colección de sus clases ahí hay un apartado específicamente de Braidotti ahí lo puedo buscar yo Celeste me engancho a esto porque justo por ejemplo eso me hizo pensar que es como una especie de bueno acá uno divaga también esto tiene mucho de filosófico a veces pero claro en el de Anima de Aristóteles justamente cuando Aristóteles define el alma dice en referencia al cuerpo dice claro el alma es el 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 justo se me va el asunto pero es el principio digamos de un cuerpo que tiene la vida en potencia es decir los órganos dispuestos ¿verdad? o sea de hecho Aristóteles es explícita en decir que la disposición orgánica digamos es lo que permite la información de un alma a un cuerpo ¿no? entonces es interesante y acá yo quería preguntarte si claro o sea el punto es que claro el cuerpo eso también esto bueno justo estaba estudiando a Schopenhauer y a Nietzsche sobre este asunto y en algún asunto en algún momento cuando ellos definen la corpora la corpora la individualidad efectivamente lo hacen como tiempo tiempo y espacio ¿no? normalmente ¿no? como como manifestación de tiempo o sea como concreción de tiempo y espacio entonces la pregunta era espero no estarme complicando demasiado pero o sea la metáfora esta de cuerpo sin órgano quizá no sé más que al aspecto material del no tener órganos o al vaciamiento del cuerpo quizá no estará apelando a una especie de metacategoría del cuerpo o sea la comprensión del cuerpo o sea como metacategoría digamos no lo sé se me viene de pensar justamente la cuestión en estos términos sí porque estaba pensando Bersón define al cuerpo cuando lo define por tendencias lo define en tiempo y en espacio bueno el tiempo ahí le habla de la duración pero lo define desde ese lugar lo que pasa es que lo que muestra es que es un tiempo diferente y por eso cuando dice cuando habla del cuerpo sin órganos lo que dice es que no hay un tiempo determinado porque no hay ni pasado ni futuro es algo que es todo el tiempo presente es algo que se está haciendo eso por un lado por el tiempo y por el espacio lo que él dice es que o sea no es que no haya espacio pero como está definido por moléculas por relaciones de movimiento y reposo está definido en otro lugar lo que plantea es que no se puede digamos definir una forma o sea es un espacio determinado en ese sentido está pensando no lo podés definir sí no le podés dar una forma no lo podés definir en un espacio determinado cerrado sino que claro es más orgánico sí sí se entiende sí a ver vamos con esta lectura de perdón esta pregunta de José Luis que era ¿cuál era el autor quien mencionaron que considera que De Luz escribe como una forma de reacción a las categorías occidentales? se lo dice un profesor en un libro aprendizaje filosófico hay una nota al pie está en el medio del libro hay una nota al pie donde justamente dice que en una de las clases que él tuvo cuando estaba estudiando un profesor le criticó eso digamos en un trabajo que él había escrito que no era filosófico está eso en el libro de Hart de aprendizaje filosófico miren es el mail es ramirezceleste f arroba hotmail.com no le pongo el arroba porque la computadora es de Gabriel usa macbook yo no la sé usar es por eso nada más muchas gracias felice por el email de yo soy María Rosa Planez estoy tratando de intercambiar años entre en el tema porque a mi sección y esta cuestión del cuerpo sin órgano nosotros la vemos se escucha muy bajito ¿no? ahora se escucha mejor ahora ahí se oye mejor ahora sí recién sí los psicoanalistas vemos la cuestión del cuerpo sin órganos desde el punto de vista del posicionamiento de la pulsión de la pulsión freudiana o lacaniana sobre el cuerpo que en realidad es la pulsión como todos saben del lenguaje sobre el cuerpo a través de la pulsión pulsión no es igual a instinto sino que tiene que ver con la 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 crianza como la madre este alimenta al bebé este y la pulsión va originando una zona erógena como la boca por ejemplo cuando lo alimenta la mamá y las cosas que le dice en fin bueno ese es un tipo de cuerpo sin órgano ahora el tipo de cuerpo sin órgano que plantea Deleuze es distinto es distinto es evidentemente diferente sin embargo me parece que coincide con la concepción psicoanalítica del cuerpo sin órgano en que no hay un tiempo ni presente ni pasado ni futuro sino que se está haciendo constantemente y con el tema del espacio en que no hay forma porque por ejemplo la boca no es boca realmente no es la forma de la boca sino la manera en que la mamá alimentó a su bebé y que le decían mientras lo alimentaba por ejemplo para que esa zona erógena se organice alrededor de algo yo te pregunto Celeste si has hecho algún tipo de indagación respecto de este aspecto del cuerpo sin órganos en relación a lo psicoanalítico y si has obtenido algún tipo de resultado o si no te interesa o qué pensás ahora de lo que estoy diciendo muchas gracias gracias si hay un artículo que habla justamente de ese nexo entre Lacan y Deleuze si yo ahora porque no tengo mi computadora pero si me mandan un mail se los paso yo lo retome esta tesis este es el proyecto yo recién voy por el primer capítulo todavía me queda un año y medio para escribir pero lo voy a retomar justamente para ver ese vínculo cuál es el vínculo y cuáles son también las diferencias si querés está buenísimo el artículo creo que se llama Devenir Lacaniano si me mandan un mail se los paso bueno envío un mail y me lo pasas gracias está muy bueno y es muy claro muchas gracias a ver si lo puedo buscar no bueno acá mientras tanto mientras que se animan a preguntar un par de cosas yo Celeste tengo una última que me pareció muy sugestiva no conozco mucho yo a a a al menos de primera mano pero o sea la vinculación que hace eh de los con 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 chaitas digamos de un sescoto exactamente o sea qué sería no porque claro o sea la chaitas a un nivel es y que no o sea es aquí y ahora digamos o sea y es la concreción misma del ser pero lo que comentaste anteriormente es que más bien la tendencia a la individuación es justamente a la afirmación de lo que tiene una o sea lo que está en continuo de venir de alguna manera y eh es elástico en su en su constitución más que más que la cosa así en el ser eso de ahí no más bien está en continuo movimiento entonces en qué sentido cómo 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 se ve la relación entre esas dos cosas digamos bueno entre esos dos pensamientos que me pareció muy sugestivo hay un momento hay dos momentos en que de que retoma dos escotos dos momentos que para mí son importantes uno es por la universidad pero otro es cuando es cuando está hablando de Spinoza bueno sí en la universidad también pero digo cuando está hablando de Spinoza cuando define al individuo hay un momento en lo que dice Deleuze da cuenta dice bueno los individuos se diferencian de manera externa digamos extensiva va a decir pero también hay una diferencia que es interna y entonces ahí va a retomar unas cartas unas correspondencias unas notas al pie de unas correspondencias de Spinoza y las va a vincular con Dulce Escoto con esta idea dice va a poner el ejemplo del muro blanco no sé si lo conocen que también lo hacen diferencia y repetición yo lo vi en en el medio de Spinoza pero también lo hacen diferencia y repetición lo que lo que va a retomar ahí es que en un muro blanco donde hay personas si todas las personas digamos la única manera si todas las personas están en digamos en color blanco podríamos decir si todas las personas son iguales porque justamente plantea la igualdad entonces cómo se diferencian y lo que dice es que hay grados de blancura y es ahí donde ha retomado Dulce Escoto yo quiero ver si se los paso a ver ya me encendió la computadora así les muestro los esos momentos específicos si lo busco y ya se los paso esto lo hace a través de la teoría de la distinción de Dulce Escoto y ahí ve que hay grados determinados de intensidad por eso después va a retomar el concepto de accedidad de él no sé si te respondí o si vas a el punto es que toma por ese otro lado o sea el punto sería el grado de intensidad digamos eso es lo que diferencia a los seres claro si su metafísica porque claro bueno no que tenga una metafísica seguramente que no una ontología no lo sé pero digamos que si sacáramos consecuencias ontológicas de su pensamiento digamos que la individuación estaría en el grado de intensidad de cada uno de esos o sea de cada una de esas extensión longitud digamos de ese ser puesto ahí los seres los individuos se definen de dos maneras extensos de manera extrínseca que es cuando se relaciona los unos a los otros y de manera intrínseca que es una diferencia interior propia y que tiene que ver con un grado con un grado de potencia o sea no es lo mismo mi capacidad mi capacidad de existir o mi fuerza de existir que la que tiene Gabriel que está acá al frente de mí entonces eso me va a diferenciar le pone el ejemplo del muro blanco porque lo que habla es justamente de estos grados de estos grados en los que cada uno digamos grados como podríamos decir grados de blanco pero puede ser grados de potencia en los que cada uno nos vamos diferenciando en un campo preindividual por eso el campo preindividual es la diferencia pura es muy complejo es que son un montón de cosas porque ahí se va bueno de meterse si me permitís un apunte o sea por ejemplo lo que yo he trabajado más sobre todo a Riker y el diálogo de Riker con De Luz digamos claro lo que él saca de ahí no es la noción de potencia sino la noción de potencialidad o sea que lo que le interesa sobre todo de Spinoza es que la potencia no está vacía sino que es eficiente o sea o sea que es el movimiento ¿no? esto que vos decís que o sea está en movimiento se está haciendo digamos entonces claro la cuestión la importancia de la potencia está en la eficiencia más que en o sea y por eso en realidad es potencialidad más que potencia ¿no? de potencialidad no lo leí y potencia sí potencialidad bueno podría porque ¿sabes cuál es el problema con potencialidad? que uno piensa que está en potencia ¿no? lo piensa en categorías aristotélicas como que es algo que no es pero que va a ser en cambio potencia tiene que ver con algo que es y que es perfecto en cuanto es eso dice Spinoza parece muy muy romántico cuando le digo ¿no? pero lo que es es así como es y no necesita más ni necesita menos es todo lo que puede ser en este momento que nos puede pasar que justamente por estas afecciones por estas como sí por estas afecciones que muchas veces tenemos afecciones que nos ha nos afectan digamos de manera pasiva o sea que nos generan tristeza y eso hace que nuestra potencia disminuya pero no significa que porque disminuya seamos menos de lo que somos siempre está colmada siempre está completa por eso siempre pregunta ¿no? que ¿cuál es tu potencia? porque o sea ¿cuál es tu capacidad? ¿hasta dónde puedes llegar? ¿sabes cuál es el límite de tu capacidad? no porque signifique que haya una posibilidad de más sino porque no sabes de qué estás colmado ¿no? ¿de qué estás completo? de afecciones alegres de afecciones pasivas muy interesante Laura sí hay una pregunta de Matías ahí en el chat que dice bueno muy buena exposición Celeste Celeste qué alegría escucharte tengo una consulta ¿podrías profundizar un poco en lo virtual en tanto real? entre comillas real ¿no? por supuesto voy a poner con mis apuntes sí 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 José Miller agregó la la obra el devenir la cañán de Deleuze ya si lo quieren bajar mientras estamos en la reunión ahí puso el pdf lo que va a decir Deleuze es que lo virtual lo podremos pensar en términos de imagen lo virtual puede ser aquel recuerdo aquella representación aquel acontecimiento que se nos viene a la mente pero es uno que esas memorias o esas representaciones uno podría pensarlas como que no son reales porque están en la mente justamente pero lo que va a decir es que coexisten y están todo el tiempo vinculadas a lo que es real ¿por qué? porque nos afectan o sea todos los memorias los recuerdos todo eso lo virtual siempre nos afecta no es algo que pasa desapercibido y que porque también dice que los objetos o sea el objeto actual este mate y la imagen que yo tengo de ese objeto todo el tiempo o sea son inseparables son correlativos y acá bueno ahí hay un tema con la representación pero lo que dice bueno justamente el objeto puede ser digamos es real en tanto extenso pero una representación o una imagen es real en la medida en que está en el pensamiento pero sigue siendo real no sé si se aclaró ahí como para hablar de virtualidad hay un montón igual porque también estaba pensando en lo siguiente las ideas en la medida en que vamos o sea en la medida en que vamos viendo cosas se nos van representando ideas en la mente entonces se va actualizando o sea primero lleva el cuerpo y después pasa por la mente pero eso se va actualizando entonces por eso también es correlativo y es necesario es real ¿verdad? gracias Matín claro que es un concepto real muy diferente de lo que en general en sentido común dice que es real que algo es real ¿no es cierto? sí por eso es tan importante para pensarlo en el siglo XXI ¿no? claro en ese sentido me parece que es interesante pensarlo en relación a algunas cuestiones que plantea respecto de los elementos en los cuales vivimos por ejemplo el agua el aire el fuego la tierra pero hay un autor una autora que está introduciendo la idea de que la carne también es un elemento en el que vivimos con el que convivimos ¿no? y ahí me parece que se abre una inmensa cantidad de conexiones con Dolores que todavía no las puedo definir pero que me parece que es intuitivamente si hay una cuestión con la forma y la figura por ejemplo esto me me remite a las a las obras de estos autores que deforman la imagen ¿no es cierto? que introducen otro tipo de figuras escapan a la figuración para hacernos entender que hay otro otro tipo de latitudes y de espacios y de tiempos que están al unísono en un mismo cuerpo real digamos que están funcionando ahí digamos ¿no? bueno no me viene a la memoria el nombre del pintor que ¿quién? bacon ¿quién? no entendí bacon ahí sí bacon exacto gracias gracias muchas gracias sí totalmente como Marló Conti también que piensa el cuerpo como carne pero el cuerpo y la carne se diferenciarían desde este punto de vista en el sentido de que el cuerpo es lo que se ofrece como incisión a la letra o al lenguaje pero la carne está siempre como elemento tal como lo está en el aire y todos los otros elementos para poder vivir humanamente esto es digamos como ser humano o como lo humano digamos ¿no? bueno gracias Horacio tenía la mano levantada y sí este yo siempre vengo de vengo de lo médico así que siempre miro las cosas no puedo evitar mirarlas desde desde el punto de vista médico ¿no? y cuando hablan de potencialidad en la forma en que los escuché hablar a ustedes me hace acordar al cociente intelectual que es una cosa que con la que seguramente Deleuze se crió cuando era chico ya existía el famoso cociente intelectual que en un momento dado preocupó bastante a las a las sociedades ¿no? ahora ya eso pasó este era un concepto que se usaba para la escuela para los chicos y ahora se utiliza este como como elemento de evaluación de del estado de las funciones cerebrales superiores en pacientes que tienen algún tipo de de afección neurológica y la otra cosa que que también siento que por ahí me toca decir algo es el tema de de lo virtual que ustedes han digamos asemejado mucho a lo que es la memoria la memoria que que también describió por eso me parece que es un toque agustiniano ese que también este describió Agustín en sus confesiones ¿no es cierto? me parece que efectivamente ahora se está trabajando en la memoria sobre todo conceptual con con este un simbolismo que que viene a ser digamos como una unidad de de computación ¿no? así que no sé qué diferencia hay entre lo virtual y la memoria y no olvidarnos que que los aparatos tienen memoria y mucha aquí la nuestra pero él está pensando en la memoria en en el sentido de la memoria que tenemos los seres humanos no no está pensando todavía la memoria biográfica la memoria biográfica la memoria biográfica es la misma que usas para aprender en la escuela exactamente la misma hay partes del cerebro que si te faltan no podés aprender nada nuevo y tampoco te podés acordar de lo que te pasó hace un ratito sí hay una diferencia muy grande porque en realidad yo puse el ejemplo de memoria para que se entienda en realidad memoria está vinculada a duración y lo virtual cuando habla de lo virtual también lo lleva a otras dimensiones no es solamente lo que yo dije sino que lo lleva a otras dimensiones que están vinculadas también con cómo lo podríamos está muy vinculada a lo que es la estructura capitalista actual está muy vinculada a lo que al cambio que se da sí a nivel tecnológico pero cómo lo puedo explicar cómo se llama esto de analógico a el paso del reloj analógico al digital digital no me salía la palabra está muy vinculado ya a eso y también hay un montón de cosas en realidad con lo virtual yo puse el ejemplo de memoria para que sea más fácil pero no solamente lo podemos englobar a eso porque el virtual es otro concepto que está vinculado a eso pero que tiene otra noción qué calor que tengo acá en México hace muchísimo calor no no sé si si este es todo a lo que te referís de los manejos capitalistas y todo lo demás pertenecen al individuo estamos estamos por estructuras que están están fuera del individuo y que lógicamente que uno entiende que que hay mucho manejo este de todo tipo pero pero cuando hablamos de de la individuación hablamos de que nosotros somos memoria la 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 individualidad psicológica quienes somos somos aquellos de los que nos acordamos es decir como diría santo este si mira para varias cosas este estas estructuras nos atraviesan cuando hablamos de una pantalla que puede ser una vida virtual es algo que también nos atraviesa y nos nos transforma a nosotros en nuestra individualidad pero a su vez es cierto que el individuo está formado por memoria de hecho él toma un ejemplo de en Espinoza el problema de la expresión él retoma el ejemplo del poeta español de Espinoza que dice este poeta que en un momento de su vida sufrió una amnesia y entonces se olvida que había sido poeta y en ese sentido borra su identidad sin las memorias no hay identidad eso es totalmente cierto ahora lo que él ve él ve que eso es así el individuo es así él es así pero lo que él ve es que hay también individuos que tienen que se fugan de eso que se escapan de eso entonces lo que se cuestiona es qué pasa con eso o sea qué pasa con esos individuos que no están definidos por una identidad determinada que no tienen pasado ni futuro sino que viven el momento es muy extraño ¿no? porque por ejemplo acá en el chat preguntaban cómo hacer para vivir así y no no se puede no no porque es un devenir a la locura ¿no? es un devenir a algo que no que no podemos realmente es un devenir a la locura porque es una desterritorialización completa ¿no? de repente tus órganos ya no cumplen las funciones que cumplen sino que todo tiene que ser como una desorganización total de tu organismo lo que sí dice es que podemos plantear ya que estamos respondiendo ahí está en el chat podemos plantear estas líneas moleculares que tienen que ver con tratar de preguntarnos sobre si la identidad que tenemos es la que deseamos sobre si queremos seguir creando las mismas memorias que ya tenemos bueno es eso ¿no? pero siempre obviamente uno siempre va a estar regido por estas categorías por nuestras memorias por qué forma nuestra identidad incluso lo podríamos pensar en colectivos ¿no? yo soy argentina y me defino como argentina estoy acá en México y me siento argentina esa forma forma parte de mi identidad ¿no? de mi memoria colectiva podríamos decir incluso sí bueno pueden aparecer estas líneas en las que uno se pregunte y dice ¿cuál es mi deseo real no es un deseo de otro? es un deseo que me imponen por el consumismo por las imágenes que todo el tiempo nos venden cosas ¿no? y nos modulan nuestros deseos es eso incluso en un momento hay un artículo sobre esto de León se llama el autor se llama el comentador este se llama León tiene varios otros sobre Spinoza y Deleuze y la etología y ahí retomo un ejemplo de Leibniz para hablar sobre esto y bueno el ejemplo no lo voy a poner pero en un momento Deleuze pregunta dice incluso mi yo como investigador ¿es real que yo quiera desear ser investigador o es algo que porque lo veo digamos o es un objeto de consumo también un objeto de consumo más es una locura porque uno dice bueno yo estoy acá estudiando porque lo deseo pero hay que preguntar si también si ese deseo es real creo que privilegiamos acá la la pregunta hablada porque ya se nos nos hemos pasado el tiempo Laura ¿no? entonces quizá vamos con la última pregunta de Jaime y con esto cerramos gracias igual podríamos ah perdón sí solamente leer aunque sea las porque son dos las preguntas del chat de Raquel y de había otra más y de Virginia si puedes decir dos palabritas nomás o decir algo breve Celeste al respecto pues claro que sí pero vamos con Jaime y después para cerrar podemos ver si se puede comentar algo a estas dos preguntas que son bien precisas sí sobre las líneas de espuga cómo cultivarlas pensando si nuestro deseo es propio o es de otro creo que eso es lo más principal lo principal pensar cuál es el deseo real que nosotros tenemos más que nada porque hoy en día uno piensa que desea un viaje pero en realidad es porque le apareció en una red o en algún lado el mundo está viajando entonces uno quiere ir a ese lugar pero no termina siendo propio y tratar de revisar algunas categorías hegemónicas bueno por ejemplo podríamos pensarlo por ejemplo en el devenir mujer que sí es interesante cuando él dice bueno cómo cómo la mujer se la concibe como que tiene que ser bella que tiene que ser joven tratar de romper con estas estructuras y después sí lo de Raquel sí es justo lo que estamos hablando recién lo virtual es real en tanto los efectos que nos producen sí no es ficción es real perfecto ahora sí vamos con Jaime muchas gracias bueno yo no tengo tanta claridad pero voy a partir un poco de lo que decía Horacio el doctor con su formación de médico mi formación es de psicólogo pero muchos años trabajando con Gestalt y en esta idea de esta filosofía de vivir al presente que en mi caso en los últimos años devino locura entonces es decir cuando me estaba formando mi primer problema era que todo el tiempo estaba planeando y cuando tomo esta filosofía es vivir al presente supone no que olvides el pasado o que elimines las posibilidades de un futuro en tanto que potencia como decías aristotélicamente pensé lo siguiente que un coche tiene una potencia de tantos caballos de fuerza y entonces bueno aunque está ahí completo el coche la potencialidad sí es algo que se ejerce en algún momento en un momento futuro pero la potencia está ahí en esa maquinaria pensé entonces si mi cuerpo tiene esas posibilidades como cuando estoy sentado frente al zoom pero terminada la clase voy y hago ballet clásico en potencia yo puedo ser un paludio puedo hacer un gran salto un arabesque y no es que siempre estoy haciéndolo solo estoy diciendo la ejecución se va en el tiempo ¿cómo cómo como esto porque para mí ya esto es locura sí no porque claro lo estás pensando en sentido aristotélico como yo por ejemplo yo siempre decía el cantar y yo podría decir que en potencia yo podría haber sido cantante no es cierto o sea no está en mi potencia yo canto horrible no es cierto entonces mira te voy a poner el ejemplo de la araña que es el ejemplo de espinosa porque es el más clásico para hacer esta diferencia la araña una araña es es y existe su existencia se basa en tejer es y su acción es tejer una araña es en la medida en que teje teje una tela araña nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad ni nunca la vamos a tener a lo sumo una máquina que se cree una máquina pero digamos nosotros en cuanto seres humanos no tenemos la capacidad de tejer una tela araña ni de tejerla ni de tejerla tan rápido como lo hace ella ahora la araña tampoco puede tejer menos de lo que puede no puede decir tejo menos rápido la araña teje en la medida en que es entonces lo hace siempre con toda su potencialidad con todo lo que es con toda su fuerza entonces lo que acá muestra es que cada uno tiene una capacidad o sea la araña no puede decir en potencia soy cantante no y yo tampoco puedo decir en potencia puedo tejer una tela araña no hay una capacidad podríamos decir una potencia de cada uno que es individual que es singular que es eso que nos diferencia y que es diferente en cada especie en cada ser singular digamos ni siquiera en especie no no lo pensemos en especie entonces por ejemplo porque uno podría decir no pero yo puedo ir y matar a la araña no entonces tu potencia es la de matar o sea no tiene que ver digamos no pasa por cantidad de fuerza sino pasa por lo que vos puedas hacer por lo que vos puedas hacer en sentido de vida está más vinculado al sentido de vida no sé si se entiende pero yo creo que el ejemplo de la araña es muy clave porque la araña no puede tejer ni más rápido ni menos rápido de lo que puede hace todo lo que puede en cuanto tal entonces no es un presentismo pero esto no es como un presentismo es decir porque entonces cualquier cosa cualquier es decir la araña teje en potencia lo que es capaz conforme sus posibilidades genéticas en este momento histórico concreto pero si habida alguna mutación estas arañas en el futuro perdieran la longitud de sus patas porque ya no es necesario tan largas su potencia entonces estará conforme al nuevo brinco evolutivo sí porque además no hay que pensar en araña como bueno justo la araña es una especie digamos que podríamos decir que todas las arañas pueden hacer lo mismo pero el ser humano con la como podríamos decir este con el desarrollo que tiene cada uno se diferencia de diferente manera no todos sabemos cantar no todos sabemos tejer no todos sabemos pero lo que lo que trata de buscar con este ejemplo y en Osa también es que que busques cuál es tu potencia no que busques cuál es qué es eso de lo que podés de lo cuál es esa acción que te permita hacer que te permita digamos conservar tu existencia es muy difícil me siguen pero cuál es esa acción que te permita hacer que te permita potenciarte como lo que dicen los lacanianos en el asunto de cuál es el deseo que te habita sí sí ok sí es realmente complejo porque dices pero todo lo que me estás proponiendo es una locura ¿no? ¿cómo lo puedo hacer? sí realmente tiene que venir gracias bueno Celeste muchísimas gracias gracias bueno y ahí se ve que a veces las buenas exposiciones cortas acotadas y con los términos bien definidos dan pie a discusiones abundantes y amplias digamos a muchas preguntas importantes y que además no dejan todo definido y cerrado sino que nos invitan a seguir pensando los problemas así que realmente muchas gracias Celeste por la exposición y por el tiempo para intentar responder también a un montón de preguntas ¿no? siempre entenderse a veces cuando hay tradiciones quizá distintas o autores de distintas líneas ¿no? con categorías distintas es siempre difícil acordar los pensamientos bueno a todos de mi parte y le doy la palabra a Laura muchas gracias por acompañarnos en este pequeño espacio de reflexión los invitaremos próximamente seguimos mes a mes acá trabajando yo sé que ustedes participan en un montón de actividades más así que ahí la dejo con Laura que le agradecemos siempre por abrirnos este espacio y a Carlos que en este caso no ha podido venir pero seguramente lo veremos pronto gracias 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 Juan David gracias Celeste y gracias a todas y a todos los que nos van acompañando y también un agradecimiento a Helmon que compartió varios PDFs es decir varios libros ya en PDF así que aprovechen a a bajarlos así ya disponen de ellos también para su lectura bueno felicitaciones Celeste y muchísimas gracias y seguimos Juan David gracias por tu coordinación y seguimos mandándoles enviándoles invitaciones para encontrarnos y discutir y conversar e intercambiar gracias a todas y a todos gracias